Tengo una sorpresa a todos ustedes, pero especialmente a Juan Andrés Salfate. Juan Andrés, mírame fijamente, porque lo primero que quiero hacer es mandarte un abrazo apretado. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué eros, Rocío! Y me siguen presentando a todos los del móvil. Después te lo doy en persona, bien apretado. Pero, pon atención, Juan Andrés, porque te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Esta es la familia de Salfate! ¡No! Entonces, falta uno, falta uno, el hijo mayor, que está en el colegio. Pero estamos con la asesina. Te mando un besito, un abrazo grande y muy, muy feliz cumpleaños. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mamón! ¿Qué le quiere decir el papá? ¡Que la pase muy bien, y tú! ¡Y tú! ¿Y un abrazo para el papá? ¡Sí! Estamos con la mamá de Juan Andrés Cuéntanos. ¿A qué hora nació? Nació a las cinco y media de la mañana de un día sábado, el 21 de septiembre. Un día muy lindo. Para mí el día 21 es de suerte. Doy gracias a Dios que tuve un hijo. Me siento muy orgullosa de él. Cuando él estudiaba, yo jamás tuve que preocuparme de hacer las tareas, si tenía que estudiar, porque él solo lo hacía. Y yo, de repente, por trabajar, le decía, tienes que estudiar. Y me decía, ¿qué voy a estudiar si no tengo nada que estudiar? Y una vez yo le tomé los cuadernos y tenía una prueba. Y yo le dije, tienes una prueba y no ha estudiado nada. Y dijo, pero si yo sé todo. Y yo le dije, pero ¿cómo se ha estado jugando? Y llegó un hermano y lo pilló llorando. Y después salió y me dijo, oye, pero si el niño se sabe el cuaderno de memoria. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si tú no has estudiado, ¿cómo sabes todo? Es que cuando la profesora explica y escribe el lapisado y lo pasamos al cuaderno, yo ahí me lo aprendo al tiro de memoria. Entonces, realmente, yo de ahí yo ya no le dije nada más. Me siento muy orgullosa de mi hijo. Yo rezo día y noche. Rezo también por donde tú te encuentras trabajando, por todas las personas. Que estoy muy agradecida, son muy tiernos, amorosos con mi hijo. Y los felicito por los programas que yo estoy en Viña y allá toda la gente los ve y me dicen, sé que los programas que tienen tienen mucho éxito. Y la Claudia, que yo la encuentro igual desde que la vi por primera vez en televisión, la encuentro igual. Es preciosa, tierna, no sé, ella no ha cambiado nada. Y el pollo, lo encuentro muy buen mozo y también lo admiro mucho, como a Felipe, a todos los del programa. Y a Virginia María, que me gustaría ser como ella porque a mí me encantaría aprender a cocinar. Bueno, hijo, yo un abrazo grande y que ruego a Dios siempre que les vaya bien donde tú estés. Y un abrazo grande y que se cumplan todos tus sueños. Y que descanses un poquito más porque estás muy estresado. Qué linda tu mamá, salvadito, mándale besos, es parte nuestra. ¿Tu mamá no vive acá, sí? También, sí, en paz. La mamá vive en Viña. Bueno, ahí está Cecilia, hay que saludarla ahí, que le desee... Salvadito, ¿te están escuchando? Sí. Sí. ¿Algo que decir? No, no. Bueno. Ahora, ahora di tú algo. Ah, di tú algo. Bueno, que si uno trata de hacer un cumpleaños algo especial, descuida la mayor cantidad de los días del año. Por lo tanto, como salía en el cuento de Luis Carros, Alicia el pie de las maravillas, el feliz no cumpleaños. Bueno, si es que yo creo que hay que quedarme con qué días del año, prefiero que me colofil no cumpleaños, porque son más. Prefiero estar mejor el resto del año que uno en especial. Así que gracias por todo lo de hoy día, pero si es que este día no es igual que los de ayer y con los que vendrán, no vale la pena. Entonces, tratemos de estar bien siempre. Ay. Muy bien. Bueno, saludo a la familia de Juan Andrés, que está ahí en pantalla, hasta Cecilia, a sus hijos también, su madre, que ha demostrado a mamá el gran aprecio que tiene este proyecto, a estos programas que hacemos. Con Juan Andrés acá lo cuidamos harto, fíjese, quizás, ¿dónde estaría este cabrón? Lo salvamos de esa vida licenciosa que podría haber llevado. Así que nada, Cecilia, a ti un beso, un abrazo también a tu familia, que es el gran estímulo para la Salfate. Diga. Poyito, a los dos, a todos ustedes les doy muchas gracias, porque en todos los lugares donde Dios Juan lo quieren mucho, pero ustedes se preocupan mucho por él y eso se nota. Entonces, les agradezco mucho por preocuparse tanto de él desde el comienzo. Desde que está con ustedes, él se siente querido, él se siente acompañado. Entonces, yo les agradezco mucho, mucho eso. Gracias a ti. Un saludo, un aplauso entonces para la familia Juan Andrés. Un aplauso. ¿Quién es tan sorpresa, Marinal? Que básicamente porque está cumpliendo, ¿cuántos eran? 42 años. 42 años. Gracias, gracias Rocío. Gracias. Y un besito para la mamá, Juan Andrés. No, gracias a usted.